Que no tenía nada que temer fue la respuesta de Saúl Canelo Álvarez ante el cuestionamiento de la supuesta agresión que cometió el martes en la barranca de Oblatos en Jalisco, en contra de Ulises Archizolís, ataque que derivó en una fractura doble en la mandíbula. El Consejo Mundial de Boxeo respaldará la versión del Canelo y sin importar las circunstancias en las que se haya dado el incidente, ellos cubrirán los gastos que se deriven de la estancia de Arche en el hospital. Nosotros estamos siempre con el boxeador, en este caso nuestro campeón mundial, en él creemos en su verdad, este fue un pleito callejero sin duda, este joven, el Archizolís es un buen muchacho, yo lo estimo y el Consejo Mundial está con mucho gusto para pagarle todos los costos de la operación que necesite sin saber quién lo haya golpeado. El Consejo Mundial de Boxeo declara por nuestra parte a Saúl absolutamente inocente. El Canelo se encuentra en la Ciudad de México para la pelea en la que defenderá su título ante el puertorriqueño Kermit Sintrón, la cual aseguró será la más difícil de su carrera. Con un rival como Kermit Sintrón, que tiene mucha experiencia y ha sido campeón del mundo, creo que como lo dijo don José, va a ser la pelea más difícil de mi carrera, pero para eso estamos aquí entrenando fuerte, para seguir avanzando y estoy muy entusiasmado. El Universal